En contraste series. Esta es una serie única en su tipo, coproducida internacionalmente, que retrata las bebidas y sus regiones de origen a través de los relatos de las personas que las producen y consumen, sus orígenes e historia, su elaboración, las anécdotas y vivencias de toda una cultura en torno a ese destilado o bebida fermentada que tanto gusta. Vidas y bebidas. Gracias por ver el video.